Por eso me mostro que era de amor Y así lo que eres, te llenido y deseo Si te sojaron a los archivos, sale pronto Y no interesa ya los sentimientos Como un icono Tan desapareciendo La maestra lo hermoso Somos nuestro Señor de un beso Como el nuestro No debe morir jamás Mamá No conectamos nuestro padre de salve En los puros casos nadie empieza corazones Si nadie se lo mete más allá del tiempo Me restaba las mojadas mientras las canciones presentan Como un icono No conectamos nuestro padre de salve No conectamos nuestro padre de salve No conectamos nuestro padre de salve Amadecer amado Y este tiempo tan completo Un amor como el Cristo No debe morir jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!